¿Qué tal amigo Fausto? Pues saludar a Canal 9, amigos de siempre, comentarles que al regreso muy contento al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, antes unidos aquí en Atempan y bueno, estamos de regreso para poder concretar ya de manera formal algunos pendientes que teníamos en el área de titulación, tenemos también áreas como el académico que tenemos que resolver y sobre todo pues darle seguimiento a las actividades meramente escolares y también pues algunas que difieren en otras áreas como es el tema de la parte administrativa y bueno pues aquí estamos de regreso muy contentos en este campus que tanto queremos y que tanto hemos luchado por que sea el mejor en el Estado de Puebla. ¿Durante qué tiempo estarás al frente aproximadamente? Voy a estar aproximadamente dos meses, tengo otra encomienda que la asumo con mucha responsabilidad sin embargo me va a permitir en mis tiempos el poder resolver los pendientes que teníamos aquí en el Instituto para después desde ahora también van a ser jornadas muy extenuantes desde ahora por el encargo que el pueblo de Teteles nos ha conferido pero bueno, haciendo y siendo muy responsable de cada una de las áreas y de los encargos estamos seguros que vamos a estar en tiempo y forma para poder darle respuesta como siempre lo hemos venido haciendo a la ciudadanía y en este caso a nuestros estudiantes. ¿Hay trabajos pendientes que aún se desarrollan o no se quedarían inconclusos? Pues bueno, como tal estamos a un 90% de lo que hemos mencionado, tenemos pendiente este cuatrimestre, este cuatrimestre va a terminar en el mes de agosto, el día 16 de agosto y bueno, después ya seguramente alguien preparará para el mes de septiembre toda la nueva plataforma porque tenemos nuevo ciclo escolar como en la mayoría de las instituciones y bueno, otra de las áreas que queremos nosotros seguir mencionando y fortalecer es el área de difusión en la oferta académica. La universidad al día de hoy cuenta con nuevas licenciaturas, las que son ya de antaño y que han tenido muy buena respuesta es Derecho, Ingeniería Civil, Contaduría Pública que lleva ya algunos años con nosotros y bueno, recientemente Trabajo Social, también Pedagogía es otra de las licenciaturas que se están ofertando y bueno, sin duda eso acompañado de la excelencia académica y de los costos que gracias al gobernador Tony Galifayat han dado continuidad a estos proyectos es como ha volteado a la gente a ver con nosotros y otra de las cosas importantes, amigo Fausto, es que nuestros títulos tienen validez oficial y que eso les permite a los padres de familia y alumnos tener la confianza de estudiar con nosotros. Algo más que quieras puntualizar referente a los logros que has tenido en esta universidad y también que nos comentes durante qué tiempo estuviste al frente de la misma. Bueno, el 29 de octubre haría 5 años, seguramente no voy a estar ya para esa fecha, pero estamos a casi 5 años de distancia de cuando ingresamos. Los resultados los compartimos, éramos 320 alumnos hace ya 5 años y bueno, pues hemos llegado a alcanzar hasta mil alumnos, hemos triplicado la matrícula. La infraestructura es totalmente diferente gracias al apoyo del presidente municipal, de don Mario Herrero Oropesa, de muchos amigos que se han sumado, de egresados, de los propios alumnos que siguen en las aulas. Ellos han sido portadores de apoyos económicos para que las obras estén a la vista y que tengamos un campus muy fortalecido en infraestructura. Ahora faltan muchas cosas por hacer, pero bueno, en el encargo que nos dieron son logros que tenemos gracias a nuestros maestros, a la parte administrativa, a la intendencia. Es un logro en conjunto, somos eslabones de una cadena muy fuerte y bueno, pues obviamente que a nosotros nos toca dirigir, pero no seríamos nada sin el apoyo de nuestros compañeros en las diferentes áreas. Un último mensaje que quieras enviar. Quisiera decirles a todos los que han formado parte del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, que aquí tienen su casa, que vengan a estudiar con nosotros, que sepan que somos una opción real para los jóvenes que egresaron o algunas personas que en algún momento no pudieron estudiar. Tenemos un alumno de tercer cuatrimestre que tiene 60 años de edad en la Iniciatura de Derecho. Nunca es tarde, aquí van a ser bienvenidos, aquí todos valemos igual y sobre todo es gobierno del Estado de Puebla para que genere confianza en el trámite de la titulación que al día de hoy ya es más eficiente, es más pronta, pero sobre todo el mensaje es en agradecimiento a todos los que han colaborado para que este campus sea uno de los mejores en el Estado de Puebla y a todos ustedes muchísimas gracias.